Durante los días siguientes, los agentes se dedican a crear los personajes que van a conformar la misión humanitaria. Un líder de la misión, un médico, una enfermera, un iraní representante de la Cruz Roja, un australiano, un reportero de la cadena Telesur, su camarógrafo y dos guerrilleros de las FARC, delegados de Cano. Uno de ellos es representado por un exintegrante de las FARC que hoy trabaja para inteligencia militar. Para renunciar a sus identidades y asumir sus historias ficticias, son necesarias varias horas de entrenamiento de teatro. Hay una cantidad de técnicas y todas se centraban en el famoso método que los actores conocen como Spanish Last y pues prácticamente no entendíamos. ¿Qué es actuar sino mentir? ¿Qué es actuar bien sino mentir convenciente? Quien juzga a qué tan convincente es el engaño es el general Montoya. Revisa todos los documentos falsos que se crearon para cada personaje y examina a fondo cada una de las historias ficticias. Hay que llevar billetera, por ejemplo. Él es de Australia. Por ejemplo, si ves cosas como es. Esta es la planta. Todo esto lo voy a hacer, todo esto, todo esto que tenemos.